Creo que la situación de Gabriel aplica de manera similar a cualquier situación de vida de un joven o de un adulto, da igual. Todos tenemos metas e ilusiones y no se dan como pensamos. Una reivindicación del cosmos, como darte la oportunidad de creer o de ser crédulo o de dejar de ser un cínico. Eso puede ser como una lectura del final. Abrazar la plenitud, nada más para... Este universo nos habla constantemente y hay que escucharlo más. ¿Qué tal, amigos de Película? Estoy aquí con Gabriel Lucio y Rodrigo Guardiola, director, actores de la película y escritores de la película El Comediante, ahora en Netflix. Gracias por estar aquí en The Película. Estás lleno de miedos y todavía quieres enterrarte más. Tienes que dejar que la luz fluya. Tengo planes, tengo cosas que hacer para encontrar mi lugar en el universo. ¡Epa! Mi primera pregunta sería porque la película describe como un viaje de un artista y la verdad el difícil arte de ser un artista, de ser un comediante, de llegar a un escenario, de cumplir el sueño de todo artista que no es fácil. Y lo que me gustaría preguntarles, ¿en quién se inspiraron? Porque yo veo retratados como a muchos artistas que conozco de repente y lo complicado que es a veces lograr los sueños, pero me gustaría ver si hay alguno en quien se inspiraron. Pues es una pregunta interesante en virtud a que el personaje está escrito a partir de muchas historias personales y se llama Gabriel Nunes como yo, pero ciertamente sí hay mucha otra gente, muchos de tus compañeros, colegas, con los que... Cuando yo les contaba esas historias en stand-ups o en cara a cara, pues me daba cuenta como podíamos conectar y luego me alimentaba yo de otras anécdotas de otra gente. Entonces, aunque está escrita con todas estas anécdotas personales, pues también hay algunos surcidos de anécdotas de otra gente. Bueno, pues mi nombre es Gabriel Nunes. Hace unos meses conocí a alguien. Pues me la encontraron en todas partes hasta que finalmente un día me aventuré a escribirle. Estoy en contacto con extraterrestres. Cuando uno la película, el comediante por el título, a lo mejor uno puede pensar que va a haber una comedia y que vamos a estar viendo todo el tiempo. Y la verdad es que una de las cosas con las que uno se topa es que es una película muy realista y que describe la realidad, ¿no? Y a veces es una cruda realidad. ¿En qué género ustedes pondrían la película para todas las personas que están buscando algo distinto y en qué género ustedes la podrían? Pues para bien, no para mal, es difícil encasillarla en un solo género y sabíamos que iba a vivir así la película. No es comedia forzada en la que estamos intentando hacerte reír en cada escena y en cada momento. Más bien es una comedia que tú extraes en ciertas situaciones o ciertos detalles. Cada persona también va riendo en distintos momentos, pero digamos que sí está perfilada una comedia, pero con una muy buena dosis de realismo y de drama. Es como un dramedy, pero tampoco es drama, melodrama. Entonces, yo creo que esquiva el género y también en su forma. Es una película que arriesga un poquito en ciertas partes oníricas. Tiene una estructura un poco no lineal. Hay unos flashbacks. Nos dimos varias libertades artísticas que, siendo una película ligera y con perfil comercial, sí se atreve a una exploración un poquito de lenguaje y de forma. Y queríamos ese balance, una película que pudiera ver todo mundo, ligera, pero con un grado alto de capas y de más simbolismo, metafórica. No la tienes que interpretar tan literal. Creo que la situación de Gabriel aplica de manera similar a cualquier situación de vida de un joven o de un adulto. Da igual. Todos tenemos metas e ilusiones y no se dan como pensamos. Y el género definitivamente lo esquivamos por completo. No la queríamos encasillar en un solo género. Ahora ya no quiero hacer comedia, nomás que es un único ingreso. No tengo un peso, güey. No tengo un peso. Pero un queso de loxo. Te voy a pedir que hagas voz de gato. Ey, mi dueño me está dando unas croquetas horribles. Ey, ey, ey. Córtala. ¿De dónde viene este? La verdad es que la película lleva un viaje de una cotidianidad, digamos. Nos va describiendo la cotidianidad de una persona que se va enfrentando a distintos problemas de la vida, de su profesión y de muchas cosas. Entonces, sin espoilear, ¿no? El final, porque nos matan aquí y porque queremos que la vean. Pero la verdad es que el final es muy subgenerista. A mí me gustaría, sin espoilear, que nos platicaran un poco el mensaje que quisieron dar con este final. Porque tiene un, para todos los que no están viendo o ya la vieron, tiene un giro de tuerca. Entonces, lo que me gustaría es, ¿qué mensaje intentaron describir con este final o dar con este final? Que la gente se enterara con este final. Por una parte, servía para conectar con un personal, o sea, voy a tratar de redondear esta idea de lo que es inspirado en una anécdota de una chica que me dijo que estaba en contacto con extraterrestres. Entonces, en su momento, yo fui muy incrédulo, y no es que ahora, la verdad es la idea, pero cuando trabajaba con Cassandra Changuerotti, cuando trabajábamos, ella habitó ese personaje de tal manera que decías, esta chica está en contacto con extraterrestres, no puede, no es tarde. Entonces, como que hay un mensaje para mí, que además, además de todo, o sea, hay varios mensajes, pero para mí hay una suerte como de reivindicación de la, este, una reivindicación del cosmos. Como, como, como ser, ser, o sea, darte la oportunidad de creer, o de ser crédulo, o de dejar de ser un cínico, este, que eso, eso puede ser como una lectura del final. A mí me gusta pensar que en la historia, aunque el personaje esté circulando una serie de problemas y situaciones, cuando, cuando se relaja y se entrega a la vida como, como se le esté dando, es cuando, cuando se soluciona, porque la, la solución es la, es la paz, y la paz siempre está ahí disponible para nosotros. Entonces, este, nunca hay momentos perfectos en la vida, y es mejor, este, abrazarla con paz y entender que es compleja y llena de incertidumbres, e imposible de planear, y es mejor abrazar lo, 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 lo inesperado y lo, y lo poco que logramos comprender del universo. Entonces, este, este universo nos habla constantemente y hay que escucharlo más, y creo que la película te arroja mucho ese tipo de reflexión y de pensamiento, que no, no, no es tan positivo como, sí, vas a triunfar en esto puntualmente, sino, es, es abstracto eso de triunfar, no, no, no tiene ningún valor. Gabriel, Rodrigo, muchas gracias por estar aquí en The Película, y pues mucha suerte con la, con la película El Comediante, y pues agradecerles que hacen un cine distinto, un cine de autor, que también hace falta ver en estas plataformas, más allá de, 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 de las comedias románticas, y de estas historias, sino, de estas, de alguna manera, historias de vida, diría yo, que podemos también ver retratados o ver reflejados en, en la pantalla. Muchas gracias. Buenísimo, gracias Armando. Es un proceso largo, lo que no me advirtieron, es que me iba a sentir muy solo. Estos viajes suenan un poquito largo. ¿Continúa todavía? Sí, por favor.